El mundo le da like pero yo soy el que le toma la foto Las mejores no las de varias corazones y déjame rotos Oh, porque yo le doy Que me aleva montones, me trama tú No me sé que me entones, te veo perfecto Esto pasa pocas veces que mi corazón se tratece Me crucé con tu mirada y la perseguí por meses Y ya llegamos a terminar, volvemos a empezar Volvemos a empezar, yo lo vuelvo a empezar Quiero contigo